Mira, la verdad que el año pasado lo hicimos por primera vez y nos fue bien, pero este año lo volvimos a repetir y nos fue mucho mejor. La verdad que los chicos se han divertido mucho, tuvimos mucha gente, tuvimos más de 500 personas, más de 500 chicos tuvimos. Y bueno, nos ha ido todo bien, gracias a Dios le hemos dado todo, le hemos dado pasta flora, bizcochuelo, caramelos, de todo, porque le hemos hecho juego, le hemos dado premios, le hemos sorteado las bicicletas. Y a todo esto yo le quiero agradecer a todos los negocios y a toda la gente amiga de Arroyito, que ha colaborado mucho conmigo y con Jorge Pérez Negra, que nos ayuda mucho ahí en Arroyito. También quiero agradecer a todos los negocios acá del tío y a toda la gente amiga también del tío, que nos ha ayudado a colaborar para que esto sea un evento, fue un día el niño inesperable, porque la verdad que hemos tenido más chicos que el año pasado, que no los esperamos. Pero gracias a Dios nos ha salido todo bien, los chicos se van contentos, vos lo podés ver, los chicos han ido todos contentos, todos con sus regalitos, todos con sus golosinas, han comido, le di con chocolate, jugo, así que bueno, espero que el año que viene lo podamos hacer de vuelta y salga mucho mejor.